Justin Bieber y Selena Gomez han estrenado nuevos videos musicales. Luego del rotundo éxito en los nuevos discos de esta ex pareja, las sorpresas aún no terminan. Y es que este lunes Selena Gomez rompió el internet con el estreno de su nuevo videoclip Kill'em With Kindness. Pero todo no terminó ahí, ya que hace solo unas horas, Justin Bieber también lanzó el nuevo video musical de Company. Un tema que todos sabemos es dedicado a su ex Selena Gomez. Si ya viste los videos, en la parte de los comentarios hazme saber cuál es tu favorito. Si te gustó este video dale puñito arriba. También compártelo con todos tus amigos en todas sus redes sociales. Y sígueme a mí en todas mis redes sociales que siempre te las dejo en la parte de abajo en la cajita de información. Nos vemos en un próximo video. Adiós.